Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó a la Procuraduría General de la República dar a conocer los 13 videos que integran la averiguación previa del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, filmados el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana. Esa resolución corrió a cargo de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien destacó que, a más de dos décadas del magnicidio, sigue vivo el interés de la sociedad mexicana por conocer la investigación y los elementos de prueba de la autoridad, a fin de valorarla en la lógica de la transparencia y la apertura de la información pública y de la rendición de cuentas. Consideramos que el asunto reviste una trascendencia social e histórica, ya que la difusión de esta información, por una parte, revela las acciones y los resultados obtenidos por parte de los órganos de procuración de justicia del Estado mexicano respecto del homicidio de un candidato a la presidencia de la República ocurrido hace 24 años. Y por otra, fortalece el derecho a saber que le asiste a la sociedad en su conjunto respecto de temas que son de interés público. El particular que solicitó la información se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, porque la PGR clasificó los videos argumentando que son parte de una averiguación previa y su divulgación expondría las líneas de investigación llevadas a cabo. Además, añadió que la difusión de las videograbaciones no puede obedecer a una simple curiosidad del ciudadano, sino a un interés que legitime o relacione al solicitante con la información. Con el propósito de contar con mayores elementos para estudiar el caso, se solicitó la visualización de los videos, a lo que el sujeto obligado respondió que el material se encontraba en diversos formatos como Betacam, VHS, 8mm y 3 cuartos, utilizados hace más de dos décadas. A fin de hacer eficiente y eficaz el derecho de acceso a la información, la ponencia a cargo se allegó de los medios de reproducción compatibles con los formatos señalados, con la finalidad de llevar a cabo la revisión minuciosa de las videograbaciones. Como resultado de esto, se desprendió que en ellos se da cuenta del arribo del entonces candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el recorrido efectuado hasta llegar a Lomas Taurinas, los discursos pronunciados por él y diversas personas. Además, se pueden observar las acciones llevadas a cabo luego del disparo en contra del entonces candidato, su ingreso al hospital y la detención de Mario Aburto Martínez como responsable del hecho. Del análisis de las constancias y las diligencias efectuadas en el asunto, bajo la perspectiva de la máxima publicidad y el interés público, así como en un ejercicio de ponderación, se determinó revocar la respuesta de la PGR. Porque si bien la información forma parte de una averiguación previa en trámite y contiene datos personales, su difusión es el mayor interés público y trascendencia social, ya que es idóneo, necesario y proporcional favorecer la apertura de lo solicitado. La propuesta de la comisionada Ibarra Cadena, consistente en revocar la respuesta de la PGR, fue aprobada por unanimidad de los integrantes del Pleno, por lo que la Procuraduría debe entregar la información correspondiente a los 13 videos en los formatos que obran en sus archivos. Además, deberá proporcionar los elementos tecnológicos y las facilidades para poder reproducirlos, y en caso de que el particular no cuente con los equipos requeridos para su digitalización y requiera una copia en disco compacto, el sujeto obligado deberá realizar todas las gestiones necesarias para ello.